Bueno, se viene una renovación, vieron que la tecnología siempre nos lleva un paso más adelante y todo parece ser obsoleto, pero se inauguró hace nada, dos o tres años. La verdad es que, claro, para esta nueva tecnología va a ser falta también tener buenos celulares para poder ver el mundo, pero de otra manera, porque uno está acostumbrado a poner una dirección en cualquier parte del mundo y ver incluso hasta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la estructura, los negocios, los comercios a través de fotos, ¿no? Porque alguna vez te has cruzado con el autito del Google Maps que justamente va captando imágenes de lo que es, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires para que vos los ubiques. Pero mirá esto, esto es ir completamente más allá, porque vas a poder meterte en los lugares, no solamente recorrer las calles, ver fachadas, sino también el interior y aparte con una calidad de imagen que es realmente impresionante. Eso en tu casa no entra, ¿no? No, eso en tu casa no va a entrar. El quincho, podemos inspeccionarte el quincho. Obviamente no va a entrar, pero imagínate poder conocer lugares que están en otra parte del mundo donde te imagines que ya obviamente han tenido el recorrido de Google previamente y ya está cargado y a través de tu celular conocer todo esto, el interior de cada espacio. No solamente viene esto, sino que a través también de las nuevas tecnologías con celulares, obviamente mucho más modernos y los últimos modelos, entrar en la aplicación va a dejar de ser ese simple mapa que nosotros podemos ver hoy que puede tener alguna cuestión 3D, pero que lo vemos así como bastante simple. Bueno, lo que va a agregarse a través de Google Maps es una opción que va a ser como una camarita. Entonces vos vas a ir recorriendo la calle, pero directamente mirando en el celular y la cámara va a ser un traslado 3D y vas a ir viendo la ciudad desde otra forma. No me digas. Sí, como fue antes, por ejemplo. Sí, son todas cosas que se están trabajando en la aplicación, donde vas a poder ver la ciudad de una manera distinta, con mucho trabajo también de archivo, de gente que se está incorporando a los equipos y estás haciendo un trabajo de verdad con detalles increíbles, donde vos vas a poder tener la ciudad real y a través de tu teléfono lo que fue tal vez hace 10 años. Y que actualicen también un poco las calles que cambiaron de mano, porque hay veces que la gallega... Eso es fundamental. ...que vas a doblar a la izquierda y no tenés giro. No tenés giro, tal cual. Y te sigues repitiendo el mismo camino y vos decís, pero no, cambiame el camino que no puedo doblar. Lo tuyo es algo básico. Nosotros estamos yendo como un poco más allá de estas nuevas incorporaciones que se vienen y que uno cree que ya todo lo tiene visto en el celular y a través de las aplicaciones y la verdad que no, que hay genios pensando minuto a minuto qué cambiar, en qué nos podemos proyectar hacia adelante y lo logran, porque es realmente asombroso. Qué maravilla, la verdad que espectacular. Me encanta.